Y vamos con la partida Lara Croft Relic Run Y esto es un juego pues bueno como tantos otros de dispositivos móviles en el que el personaje pues corre solo hacia adelante Y tienes que esquivar ciertos objetos pues izquierda a derecha, arriba y abajo para agacharte o saltar en el momento preciso Hay muchísimos juegos que han adaptado sus personajes conocidos a este tipo de mecánicas Sin más os dejo en el gameplay, espero que os guste, cualquier cosa me la dejáis aquí en comentarios Suscribíos al canal si no lo habéis hecho y nos vemos en siguientes vídeos, que vaya bien, hasta luego ¡Gracias! ¡Adiós! Ubira ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias.